Música 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 Jesús y ella, ya hay jamás que pasó, ya hay jamás que pasó. En el barrio de la caquipas que han contado la corredera, en el barrio de la caquipas que han contado la corredera. En el barrio de los bomberos con sus napares y sus sirenas, en el barrio de los bomberos con sus napares y sus sirenas. La va a ir a un barrio, qué pasó, la va a ir a un barrio, qué pasó. ¡Gracias! ¡Gracias!